Será ese un sueño que te he perdido y que en verdad ya no te tengo A tu DJ Cuando quisiera, será de mis ojos y de empezar de nuevo Será posible, odio olvidar aquel romance que ha pasado Será posible, un día decirte que por fin ya no te amo Lo duro mucho en mi amor, es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar, es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer, también se me ha ido a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste? ¿Quién inventó el amor? Debió dar instrucciones de evitar el sufrimiento Llevo en mis venas la magia de tus besos, el fruto de este amor Lo veo como el fin de la volada, tú saliste en la hora, hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar, estando a tu lado, me enseñaste a querer Hiciste un daño, fuiste mi profesor en el amor y en tus clases de amor Si no me enseñaste a querer, también se me enseñaste a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Sabes, te amo tanto, que me da miedo volver a verte El tiempo pasa y pasa y yo sigo así Queriendo de mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay, que lejos de mi lado, tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios, mira mami, yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí Mira cómo estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón 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 Te amo Te amo Te amo Te extraño Te amo Te amo Te extraño Act, 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 act Strain Me dices que debo olvidarte Porque eso es lo mejor Para los dos Para los dos Pero como crees Que amándote tanto Bueno De mi alma De mi alma Para mí Quizás para ti Resulte muy fácil Pero para mí Es algo imposible Mejor intentarlo Pensarlo es sufrir Y me dices que debo olvidarte Y me diga el corazón Que te olvidaré Inténtalo tú Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidar Otro de mi amor De mi amor De mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé Que jamás Podré olvidarte Será difícil Para mí Para mí A tu asombrar A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Es una guitarra ¿Qué llaman? Oye ¡Adiós mío! Que vuelva A decir Si aún me puede amar Pero que vuelva A mí Que sin ella No puedo vivir ¡Adiós mío! ¡Eh! Anda Ve a decirle Que yo estoy sufriendo Dile que no puedo Con las penas Tú que te das cuenta Que la quiero Ve a decirle Que mi alma se quema Tú que eres tu amiga Y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo Se me acaba Vamos Date cuenta Que me muero Que sin ella No soy nada Ve y dile que mi vida Solo es vida Si ella está Que no soporto más Esta terrible soledad Que me la encuentro Siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo Su reflejo Encuentro aquí Que pronuncio su nombre Y nada quiero decir Que ahí está su risa En mis recuerdos Que ya estoy casi Enloqueciendo Dile que este hombre Que la ama Que siempre ha sido El dueño de su vida Que siempre hay una lágrima En mi cara Que ya no puedo más Con las heridas Háblale Dile que yo he sentido Engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Dile que vuelva A decir si aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Ay, Dios mío Dile que vuelva a vivir Fire Music 500 dólares Me dirás Más allá Y se irá De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos Sus ojos me guisaban Que él amaba Como hace mucho Que lo hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que el amor Que el amor locamente Como ayer Me observo aquella luna En su cuarto Me siento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos De estar juntos Y ahora otros sueños Con el No hay Sin locura Tú Apriétame Mamá El tiempo no ha logrado que te olvide No ha borrado las huellas de tu amor Todavía siento el sabor de tus besos en mi boca Todavía siento tus manos acariciándome la piel Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no quiero seguir así Estando con ella y pensando en ti Que tantos, que locos somos vida Estando con otros y amándonos Que tantos, que locos somos vida Estando con otros y amándonos Quisiera verte Expresar mi amor Y en un beso Brindarte el corazón Me pongo triste No al no escuchar tu voz Será tu rostro Lo que me enamoró Y no he podido contener el llanto Pasan las horas Todavía lo miando Ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Tus ojos y tu pelo Me dominan Tu cuerpo Te almirá Y me fascina Sin ti Yo no hayo noche No hayo día Para ser feliz Y será tu amor Y será tu amor La luz que alumbré A mi corazón Primavera azul Brindaré yo aquí Para amarte Voy manejando por la noche Y pienso en ti Y en tantas cosas Que no te llegué a decir Y la luna desde lejos Me acompaña Y me trae tantos recuerdos Que perdí Y el arraio Está tocando tu canción La que bailamos Tantas veces tú y yo Y la lluvia Cae tan fuerte En mi ventana Y se evapora Como gotas De tu amor Y las luces De los autos Brillan como las estrellas En el cielo del dolor El camino va pasando Y yo voy acelerando Como quien busca el amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Si piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor ¿Dónde? 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 La carretera Que me ahogo el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende secuestarme tus caricias No va a ser mejor que yo No lo dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Si todavía piensas en mí ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Quiero saber si todavía te quedara un poquito de amor Conmigo La carretera así se larga Yo siento que puedo morir Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido nos flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien ¿Cómo eso significa? Amistad, senso y amor En cualquier parte del mundo No importa la reunión Por un beso de su boceado Y así le hablo con Dios Alcanzó las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido nos flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa Amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo Limpiérdala religión Por un beso de su boceado Y así le hablo con Dios Alcanzó las estrellas de emoción Que lindo es el amor Escucha las palabras De Romeo Grillo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Las dos haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas Por volver a nuestros nidos Desnuda tal paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca En un cuarto de hotel Que aseguro que esos tontos No van a entender Que si le somos infieles Es por un gran querer Así con cautela despacio Solo amame Que si no es con la noche Yo me inventaré Una excusa bien dramada Ella me lo cree Y tu de otra mentirita Al idiota que le paga Y quita de la ropa lentamente Quiero aparecer contigo Quiero aparecer contigo Cuentados mis ojos Muchos vecinos Mujer con tu marido Con tu marido Que nos perdone nuestro divino Señor Si cometemos un delito Cometemos un delito Que en la niebla Me caerá un buen tentación Y no nos somos distintos Ahora te he encontrado nuevamente Cada segundo en mis recuerdos Las horas se hacen largas Y queman Porque siempre me encuentran Con las manos vacías La vida es un castillo de ilusiones Que te desilusiona al derrumbarse Yo no entiendo Tu mataste mi mundo Y aun muero con las ansias De adorarte Porque hoy no estás amor Si tantas veces juraste Que tu me amarías Y aunque el mundo se acabara Tu serías mi vida Pero no estás corazón Si vieras como estoy O supieras que mi alma No te pertenece Y aun siento tus noves labios Besándome siempre Que estoy loco por tu amor Si tu estuvieras Sé que mi mundo Sería diferente Tendría el destino Mi mundo y su suerte Y volverían sueños De primavera Vuelve mi reina Que a mi la vida Se me está acabando Que tanto el alma Me está destrozando Ya que en mi pecho No caben más penas Si tu estuvieras Románticamente Vuelve mi reina 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 Gracias por ver el video.